Música Hey que tal gente soy Zastorron y en este video les voy a enseñar todo lo nuevo que tiene la version 4.0 beta de el Playstation 4 En el beta que ya esta recien aplicado si quieren irse al beta pueden irse a la descripcion que va a estar el link para que puedan aplicar al beta y les manden su codigo para que ya lo tengan ustedes mismos Pero mientras tanto les voy a decir todo lo que tiene nuevo esta actualizacion Primero voy a decir los cambios mayores que tienen gran importancia y los cambios menores que no son tan grandes pero que como sea son cambios importantes Entre los cambios mayores se encuentra que se cambio el diseño de la zona de novedades, biblioteca, perfiles de jugadores y la pantalla de contenido del juego Osea mas o menos casi un 90% de la interfaz del Playstation 4 Se cambio también el menú rápido para que ahora incluya el crear grupos y enviar mensajes, ver trofeos, ver estado online de un amigo, realizar directos o share play y controlar la música de tu Playstation 4 Se puede también crear carpetas en el menú principal, transferir datos de un Playstation 4 a otro para cuando quieras cambiar tu consola por una diferente Y se pueden crear directos a Youtube, Twitch y Dailymotion en 720p 60fps Esos todos los cambios mayores que tiene la consola con el beta del Playstation 4 Y en los menores se encuentra que se puede elegir una foto de portada para tu perfil En los trofeos se encuentra que puede verse los detalles de trofeos ocultos y se mejoró la organización de rareza Se pueden también ocultar tus actividades y trofeos en la configuración de privacidad para juegos en específico Osea si no quieres que aparezca Call of Duty puedes cambiar que no aparezca ningún dato de Call of Duty en tu página principal Y también se cambió que la zona de comunidades esté en la zona de funciones Una cosa más que es pequeña pero que me gustó mucho es que se agregó ahora una notificación para cuando acepten tu solicitud de amistad De algún amigo o alguna amiga Osea por ejemplo que yo mande una solicitud y no tenga como media hora, dos días, tres días sin saber que me la aceptó o no Ahora me va a decir una notificación cuando me la acepte o si me la niega Yo creo que si me la niega no me dice nada Pero si me la acepta me dice que si me aceptó y me sentó bien ya conmigo mismo Y también que se agregó un tema diferente no sé si estaba esto antes pero ahora se cambió el tema normal por algo llamado dual o flujo Que ahora son como que dos líneas más simples más 2D no son como 3D antes Y también se agregó el tema de partículas que es como puntitos circulares adentro del sistema Pero eso yo no lo había visto antes así que yo asumo que lo subieron ahora Si quieres actualizar tu consola puedes hacerlo mediante el sistema de beta Como dije al principio del video pueden irse a la descripción para que se metan en el sistema o el servicio de Playstation Betas para Playstation 4 Posiblemente el porte que salga próximamente para el Playstation 4 del Genkaku Que fue anunciado hace par de días que próximamente se va a aportar el exploit que se encuentra en el Playstation Vita Para poder cargar el homebrew nativo al Playstation 4 en la versión 3.55 Posiblemente se parche en la versión 4.0 Así que si quieres probar la versión 4.0 recomiendo que te metas en el beta Ya que estos son rumores que posiblemente se confirmen Ya que Sonic conoce el exploit se vio en el Playstation Vita y ya lo parchearon Y ya están viendo la posibilidad que esté apareciendo en su Playstation 4 también Así que tal vez lo borren y tal vez lo parchen Así que si quieren estar en la versión 4.0 váyanse al beta para que lo intenten Lo prueben, si no les gusta vuelvan para atrás Y si les gusta se queden en el beta hasta que salga el exploit importante del PC4 Y vuelvan para atrás ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.